Desde este histórico lugar, la ciudad escolar Camilo Cienfuegos de Caney de las Mercedes en Granma, hace 62 años se realizó la primera jornada de trabajo voluntario en Cuba por iniciativa del comandante Ernesto Che Guevara para beneficio de más de 20.000 hijos de campesinos. La Central de Trabajadores de Cuba convocó a la clase obrera granmense a rendir homenaje al efemérides con la siembra de alrededor de 40 hectáreas de caña en áreas del polo productivo estatal de la empresa agroindustrial azucarera Bartolomé Mazó, conscientes todos del impacto vital de la producción de azúcar en el crecimiento de la economía del país. Esta siembra que se está haciendo es netamente estatal, no tiene que ver con una base productiva, es algo diferente con la vinculación de los colectivos al área, que es lo que estamos trazando como diferencia. Diversas fueron las actividades en los 13 municipios de la geografía granmense para recordar más de 60 años de construida la primera obra educacional de la Revolución Cubana. Para mí significa un orgullo porque estoy contribuyendo a la economía del país en estos momentos tan difíciles, dando el plazo al frente a los jóvenes y demostrando que sí se puede y que somos continuidad. La caña para nosotros es fuente de empleo para varias familias del municipio y genera una riqueza mayor en la contribución del desarrollo de la producción mercantil. Desde los campos cañeros de la suroriental provincia de Granma, se demuestra que la zafra es cultura y tradición de los cubanos. Desde aquí se recordó el quinto aniversario de la muerte del comandante en jefe Fidel Castro Ruz en acto de reafirmación revolucionaria con sobradas muestras de unidad y patriotismo. También se estimularon los trabajadores más destacados por sindicatos en la actividad agrícola. Desde Granma, Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.